X Va por favor Quiero sacarme Osea en plan quiero no se No morir Hola Fer que lo que Y pues por eso es el tema de la resolución A mucha gente le gusta el puntito Porque juegan mejor A otra gente no A mi en especial Pues si Si necesito el punto para apuntar ¡Vamos! 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 Eso duele ¡Vamos! 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 ¿Qué coño han hecho el mapa? ¿Tu vas viejos o algo o que? Alguien va a dormir calentito esta noche No, no, no. ¡Suscríbete! Me sigue, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni el profesor de informática se lo explica tan bien colgado. Ni el profesor de informática se lo explica tan bien tú. ¡Suscríbete! Justo acabo de bajar ahí uno. Este me viene buscando, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Un coche por ahí 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 Un coche por ahí